Y entre otras informaciones, el programa Familias en Acción realiza la notificación a las personas beneficiarias que deben actualizar los datos, son aproximadamente unas 200 personas. La Administración Municipal de Arauca, a través del programa Familias en Acción, viene actualizando los datos de las personas que son beneficiadas de este programa en el municipio capital. Bueno, la invitación de esos listados es a que las personas se acerquen a hacer actualización en alguno de los datos que tienen pendientes. Las personas que están publicadas en el listado que aparece en la puerta de la alcaldía, son personas que no han actualizado algún tipo de información. Puede ser su documento de identidad específicamente para los jóvenes que hacen parte del programa. Ya algunos de ellos cumplieron la edad que requiere actualizar el tipo de documento a tarjeta de identidad o a cédula de ciudadanía. Eso es lo que se les está pidiendo a los jóvenes en estos documentos que están publicados como medida primera que hace el programa. que es entrar en un proceso de suspensión para no generar pagos y que hayan ese tipo de devoluciones que están generando en alguna ocasión detrimento a los recursos públicos. Entonces, la persona entra en un estado de suspensión para que no se genere la liquidación de ese pago. Juan Manuel Cinderos, apoyo al programa Familias en Acción en Arauca, manifestó que una vez la persona beneficiaria se notifique y actualice sus documentos, se hace el levantamiento. Una vez la persona se acerque a la alcaldía, se notifique la suspensión y se le haga la actualización del documento, se hace el levantamiento de la suspensión como tal. El funcionario aseguró que existen aproximadamente unas 200 personas que deben de actualizar los datos ante la administración municipal. Actualmente, en promedio estamos hablando entre unas 200 personas aproximadamente que están pendientes por actualizar algún tipo de documento. La siguiente fase que entra en el programa Familias en Acción es el retiro de las personas que no actualizaron sus datos. La siguiente fase que entra en el programa es hacer un estado de retiro. Ya cuando el retiro lo aplica el programa, ya quiere decir que se ha cumplido todo el procedimiento, el debido proceso. La persona ya pierde el acceso a recibir el incentivo como tal. Tendría que tener una demostración que nos justificara el porqué la ausencia durante casi un año para venir a actualizar el documento. Las personas que están suspendidas llevan más de seis meses que no reportan por ningún lado. Entonces, el programa dice, bueno, ¿qué pasa con estas personas? ¿Por qué no se acercan si son del municipio de Arauca? Entonces, hacemos la publicación. En la página también está rodando el listado de las personas que están suspendidas. Y nos apoyamos también porque nos exigen hacer la publicación, bien sea en un sitio de la alcaldía donde sea visible para acceso a la comunidad. La oficina de Familias en Acción está realizando las notificaciones por avisos en las instalaciones de la alcaldía de Arauca. El día de hoy se está haciendo notificación por avisos. El mismo listado cambia la notificación. La primera, que fue del 25 al 31, era personal. La persona se acercaba y se le hacía la notificación personal. Ya aquí se está haciendo la notificación por aviso, que es generalizar. Las personas ya, pues simplemente cumpliendo el debido proceso hasta el 9 de abril, se mantiene el listado. Ese listado se retira a las 6 de la tarde del 9 de abril y empieza a hacer el proceso ya a nivel nacional de la suspensión o del retiro, si es el caso para las personas. Las personas se mantendrán en un listado hasta el 9 de abril del presente año y el que no actualice sus datos será retirado de este programa.